El puerto de las personas que mueren todos los años en Uruguay lo hacen a causa de distintos tipos de cáncer. Además, cada año se diagnostican alrededor de 16.000 casos nuevos. Esto hace que se ubique a nuestro país entre los de mayor incidencia de esta enfermedad en todo el mundo. Aparece acá también el tema de la pandemia, ¿no? Con la pandemia, el atraso generalizado de las consultas médicas, el diagnóstico obviamente se ha vuelto más complejo. Esto implica que muchas personas que podían haber sido diagnosticadas antes, que podían haberse incluso salvado sus vidas, terminan muriendo a causa de detecciones tardías del cáncer. Vamos a hablar sobre todos estos temas hoy en desayunos porque cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer. Y vamos a hablar a recibir a Nora Artagaveitia, que es presidenta de la Sociedad de Oncología Médica y Pediatra del Uruguay. A quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo te va, Nora? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día a la teleudiencia también. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nora, ¿qué es lo que hace que Uruguay tenga este registro, estas cifras tan altas de incidencia del cáncer? Bueno, como tú bien dijiste, es el Día Mundial del Cáncer y es una buena ocasión para concientizar y reflexionar. Esto tiene que ver un poco con la transición epidemiológica en relación a que tenemos una población cada vez más envejecida y el cáncer aumenta en incidencia con la edad. Tiene que ver con los hábitos, ¿no? Somos un país que, si bien estamos dentro de los países de medianos y bajos ingresos, tenemos un comportamiento como países desarrollados. Entonces, por eso tenemos como más prevalentes aquellos cánceres que se ven también en los países desarrollados, más industrializados como son el cáncer de mama, el cáncer de colon, de próstata y de pulmón, ¿verdad? Entonces, es un problema, es un gran problema de salud. Como tú bien dijiste, la segunda causa de muerte y uno de cuatro fallecimientos es por esta causa. Entonces, ¿cuál es la clave para esto? Y la clave es la prevención, ¿verdad? Ya desde la promoción de salud con hábitos saludables, nutricionales, ejercicio, controles sobre peso y la obesidad, consumir menos bebidas alcohólicas, pero también los estudios de chequeo, ¿no? Los tamizajes, que fundamentalmente son la mamografía, el Papa Nicolau y la detección de sangre oculta en heces. Y bueno, eso es como algo poblacional, ¿verdad? Después, dependiendo también de los factores de riesgo más individuales, habría que hacer algunos otros estudios o la frecuencia puede variar. Pero ese tamizaje, como todos saben, tanto la mamografía como el Papa Nicolau o están incluidos en el carnet de salud, hace que sean obligatorios cuando se exige, sobre todo para las personas que trabajan. Y bueno, es una medida, una política importante, proactiva, para controlar el cáncer. Lo otro es que, lo importante es que entre el 30 y el 50% de los cánceres son prevenibles. El 27% están asociados a factores que son productores de cáncer carcinogénicos, como es el humo de tabaco y la luz ultravioleta. Entonces, son prevenibles, ¿no? Y como dije, los hábitos saludables. Entonces, eso es muy importante. Y nosotros lo que queremos recalcar, y es una preocupación que tenemos de la sociedad de oncología, en parte por la pandemia, pero también porque queremos ir a ver cómo es el acceso a todos estos cuidados en oncología, y por eso también adherimos a una campaña mundial de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, cuyo lema es por cuidados más justos y cerrar las brechas en los cuidados. ¿Verdad? El control del cáncer es posible si hay equidad en el acceso a todos los cuidados, desde la prevención, los diagnósticos, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos. Entonces, nosotros tenemos un sistema de salud que es muy fuerte, que es universal, hay paquetes de prestaciones que son las mismas, tanto para el subsector público como privado, a todo nivel de salud y también en la oncología. Lo mismo para los tratamientos, todas las personas reciben el mismo tratamiento, aún los tratamientos de fármacos de alto precio que estén incluidos en el Fondo Nacional de Recursos, todas las personas acceden. Pero bueno, como sabemos, la pandemia tuvo un impacto importante, no solo por un retraso que hubo en los chequeos, no así en los diagnósticos de personas sintomáticas, que pudo haber habido algún retraso, pero las personas sintomáticas, a pesar de la pandemia, la patología oncológica era prioritaria, así que todas las personas sintomáticas consultaban, se les hace su diagnóstico, se iniciaban tratamientos, se continuaron los tratamientos en curso y eso no se interrumpió nunca. Capaz que sí los tratamientos... Lo mismo los seguimientos. Claro, capaz que sí, por ejemplo, el papá Nicolau, las colposcopías, las mamografías y esos estudios... Claro, entonces lo que se retrasó fundamentalmente en los tres primeros meses de pandemia 2020, marzo, abril, mayo, fueron esos, ¿no? La mamografía, el papá Nicolau, la detección de sangre oculta en heces, y eso fue multicausal, un poco por la redistribución de recursos hacia el COVID, aunque nuestro país tuvo dos instituciones, básicamente, para su tratamiento, lo que descomprimía un poco las demás instituciones, por la disminución de la movilidad, obviamente, por la incertidumbre al nivel de las personas, porque cuando se empezaron a restablecer también estos estudios, bueno, muchas personas tenían incertidumbre en concurrir, ¿no? Por temor. Porque la pandemia aún estaba activa, aparte en ese momento... Por temor, exactamente. Pero se nota un subdiagnóstico a raíz de la pandemia que ha agravado un subdiagnóstico que ya existía o no. Bueno, las cifras que tenemos, que son de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer, que abarca su sector público, y los prestadores que están adheridos a las metas cáncer, muestran una disminución de estos estudios, del número de estudios, en los tres primeros meses de 2020. Son datos que no están actualizados porque falta todo 2021. Después se fue incrementando sostenidamente, y en algunos casos, como Papa Nicolau, hasta llegó a aumentar el número de estudios que se hicieron en relación, comparativamente, al año anterior, que fue 2019. Sobre noviembre, diciembre, se dio un descenso nuevamente, que fue cuando empezó la ola grande. No tenemos datos de 2021, así que nosotros no podemos hacer proyecciones. Creo que lo importante es ver. Bueno, lo anual vimos que se fue recuperando. ¿Recuperamos todo? No lo sabemos. Vamos a ver 2021, entonces ese periodo de dos años nos va a permitir evaluar mejor. Obviamente que seguramente haya algún retraso, perdón, puede haber algún efecto, pero lo tendríamos que evaluar. ¿Y cuál sería el efecto? Que aquellas personas que tenían un cáncer muy inicial, se podría estar diagnosticando en un estadía un poquito posterior. Pero eso lo tenemos que evaluar. Además, estos estudios, por ejemplo, la mamografía se hace cada dos años, en forma de tamizaje, y el papel de Nicolás cada tres, lo ideal sería comparar periodos de tiempo. Entonces nosotros estamos muy atentos a eso, a ver qué está pasando. Entonces, un interés de nuestra sociedad, ya desde el año pasado, que nos propusimos como objetivo tratar de ver esto, y es no ver solamente lo institucional. Porque nosotros tenemos datos, estamos viendo lo que llega a la institución, pero no estamos viendo lo que se está perdiendo, los que no llegan, que como ya dijimos, la pandemia tuvo efecto a nivel socioeconómico, a nivel laboral, emocional, de salud mental. Entonces tenemos que ir a otro nivel, al nivel primario de atención, ver con todos los equipos de salud que trabajan en territorio, con poblaciones referenciadas, a ver si están llegando o no están llegando a los centros de salud. Y también con los distintos actores sociales, con las organizaciones no gubernamentales, con los distintos colectivos, con las asociaciones gubernamentales, tanto nacionales como departamentales, que trabajen en estos temas. Nos interesa ver si hay desigualdades causadas por la pandemia, en forma coyuntural. Pero sabemos también que hay otras que son más estructurales, que a pesar de tener un sistema con muchas fortalezas, ya había algunos problemas. Por ejemplo, personas que viven en zonas rurales, lejos de los centros de la ciudad, de donde están los centros asistenciales, podrían tener alguna dificultad. Y eso se paliaba porque, bueno, ya desde las instituciones, con los pasajes, o encontrarle un lugar para poder pernoctar durante los tratamientos, aquí también las organizaciones de pacientes cumplen un rol fundamental en esto. Es decir, había dificultades que se iban de alguna manera resolviendo, pero queremos ver justamente qué es lo que está pasando. Porque como sabemos, esas desigualdades estructurales que no solo tienen que ver con lo socioeconómico, sino también con lo étnico-racial, con la diversidad de género, con la orientación sexual, con la edad, con las discapacidades, poblaciones migrantes, que además hay mucha intersección entre ellas, no hay intersecucionalidad importante que hace que aún mismo dentro de los desiguales hay más desiguales. Entonces, nos queremos enfocar en eso, tratar de trabajar en conjunto, como dije, con primer nivel de atención, con los distintos actores que ocupan de estos temas y todo lo que podamos contribuir de la Sociedad de Oncología lo vamos a hacer, obviamente. Bien, seguramente dentro de un tiempo te volvamos a consultar para saber en qué quedó justamente toda esta investigación y todo este trabajo que va a hacer la Sociedad de Oncología para evaluar un poco cómo está todo este tema a nivel de la población. Nora Artagay, te agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros. Muchas gracias.